Todo el tiempo he peleado contra el poder del Estado Y desde aquel abril recuerdo del año 57, desde entonces no he parado Yo trabajo pa' mi pueblo, tengo un gran equipo armado Mil historias han contado, hoy por ser primer ministro me mantienen señalado Y me mantienen señalado, pero más se han preguntado Quien ayudará a este pueblo como yo los he ayudado Lo recalco y lo repito y bien queda confirmado Que se muere trabajando contra el poder del Estado Esto no es una amenaza, es un hecho lo he logrado Soy del rancho de la Tuna, cerca de Badiraguato Y desde aquel 12 de enero del 2001 recuerdo el espele pa' mi rancho Y de las cosas importantes que hoy existen en mi vida El nivel de mis negocios, amistades de mis socios, el calor de mi familia El calor de mi familia, de mis hijos adorados Sin olvidar a mis hijas, pues soy muy enamorado El golpe de la familia, como olvidar a mi hijo Siempre lo llevo en mi mente como Iván y Alfredo Del Estado y de mi gente Hoy soy el primer ministro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!